España expulsa a 55 de los 208 migrantes que saltaron el domingo a la valla de Melilla desde Marruecos. 140 de ellos se han acogido al proceso de demanda de asilo según las autoridades españolas. 10 de ellos se recuperan de las heridas que sufrieron al saltar, 3 son menores. Este nuevo salto masivo a la valla fronteriza dejó un subsahariano muerto y más de una veintena de heridos, entre ellos varios miembros de las fuerzas de seguridad españolas. El migrante no murió según la autopsia debido a heridas durante el salto, sino una parada cardiorrespiratoria sucedida después. Además otro falleció del lado marroquí. Las autoridades de aquel país aseguraron haber detenido a 141 migrantes. Según el gobierno de Melilla, unos 300 intentaron pasar al lado español.